Todas quietas, arrancan las competidoras, la partida es algo mala para el 8, tiene problemas y se queda en el último lugar, viene rápidamente por el centro de la cancha, Spearious Victory a tratar de tomar la punta, ataca por la parte interna, el 3, la Jigua Moth has been loved y desplaza, en el tercero está la Jigua Howard Forten Cookin, el cuarto Red Hot Spar, el quinto se viene movilizando, Spearious Victory, luego trata de movilizarse por la parte interna, Trevon Ball, junto a ella está la número 6, Silgin, dejando penúltima a My Wife Knows It All, Mientras que el 4 Baby Lock está en la última colocación, 21-4, el primer cuarto de milla, Moth has been loved, está adelante, Revolue en el segundo, Red Hot Spar en el tercero, en el cuarto aparece Spearious Victory, en el quinto trata de acercarse el 1, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin para la séptima de la tarde, Moth has been loved, está adelante, ventaja de cuerpo y medio, ataca Revolue y viene volando el 8, que partió mal y corre mucho, My Wife Knows It All, corre mucho, por la parte externa con el tendón, está medio cuerpo, inmensa por fuera, la va a pasar de viaje el 8, Ganamos My Wife Knows It All, en el segundo, Moth has been loved, tercero Baby Lock, cuarto para la Juve Spearious Victory.